Y nada, cariño, pues es lo que estábamos hablando. Un día triste de repente te atrae, pues eso, pues actuaciones tristes. Actuaciones tristes, claro. Porque nosotros estamos haciendo lo que podemos, pero claro... Lo que podemos. Lo que podemos. Que también estábamos hablando de eso. Estamos hablando de eso, ¿no? Que vamos, pero tremendo. La gente está con una energía súper bajita, ¿no? Sí, la energía baja. Cariño, como Lara o como... No sé, también yo creo que son los cambios de la luna, ¿eh? Los cambios de la luna también afectan un poquito a las personas. No ha venido mucha gente, también hay que decirlo. A ver, nosotras somos sinceras. Cuando hay gente lo decimos. Cuando no hay gente también lo decimos. También lo decimos, no ha venido. No ha venido mucha gente. Pero estamos las que tenemos que estar y estamos a gustito. Y pues mira, estamos intentando. A ver, que sí, amiga, que sí. Sí, pero a ti no te extraña que en una ciudad, en un espectáculo, que des 120 euros, ¿sabes? 120. Que de repente la gente se quede en casa. Es que no sé, es una cosa... Bueno. Que cuesta la entrada de 3 euros. Que no cuesta tampoco un dineral, amigas. 7 o 15. No sé, no sé. No sé. Yo estoy como alucinada, cariño. Yo me sigo peinando, amiga. Y estabas hablando que, por ejemplo, de las perfumerías y todo, está todo igual. Está todo igual. Que la gente no sale. Está todo igual. La gente no sale, no compra. Está, pues yo qué sé, si puede ser por el tema político, ¿no? Pues porque todavía no están las cosas claras. No sabemos lo que va a ocurrir con nuestro futuro. Unos dicen verdaderas barbaridades, como que vamos a acabar como Venezuela. Otros dicen que vamos a bajar unos puntos porcentuales. Y tampoco porcentuales me refiero a nivel económico, ¿eh? Que vamos a bajar un poquito. Otros dicen que la cosa va bien. Depende de dónde veas las noticias, pues te cuentan una cosa. Entonces... Yo no creo que la cosa vaya bien. Yo creo que este año, con respecto al año pasado... Hay recesión. Sinceramente... Hay un poquito de recesión. ¿Un poquito solo? Un poquito de recesión. Yo lo estoy... Lo noto muchísimo. Sí. Que hay mucha recesión. Mucha recesión. Sí, bastante. O sea, que han vuelto, tal vez, las cosas a ponerse peor que en el año 2015, que parecía que se salía a flote. Sí, pero mira, yo también te digo una cosa. Esto es mucho la manipulación informativa. Entonces, cuando te meten por la cabeza, por los ojos, una y otra vez, que esto va mal, que esto va a ir a peor, que esto no se puede sustentar más, pues la gente nos deprimimos. A mí me da miedo, claro. Y entonces, entonces nos deprimimos. ¿Y qué están haciendo? Manipularnos, manipularnos, manipular nuestros cerebros para que no gastemos. Está claro que hay una evidencia y que hay mucha gente que no tiene dinero y que no llega a final de mes. Y cuesta muchísimo llegar a final de mes. Pero, pero bueno, es que no hay que dejar de hacer las cosas que te hacen feliz, por ejemplo. No. No hay que dejar de hacer. No sé, yo también te digo, te digo como la energía, la energía de un poco de, a ver, yo el año pasado estábamos como sin parar de trabajar de un lado para otro, con una energía impresionante, ¿sabes? La gente, pues con el Facebook estaba como loca, con el YouTube, ¿sabes? Y este año subes un vídeo y es como, lo ven cuatro, lo ven cinco, cliqui, cracra, dices, dices, por ejemplo, pones un cartel y un bote de 120 euros. Y de repente no pone nadie me gusta, ¿sabes? O sea, es una cosa como rara. No sé, es raro, es raro, es extraño. Es raro, amiga. Pero bueno. No, que no es, que espero que no sea con nosotras, porque nosotras, más que salir de casa y más que ser amables con la gente, no. Y más que hacer todos, todos, todos los jueves lo que estamos haciendo. Y lo que podemos, vamos. Pues, 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 lo que podemos, podemos. Podemos, amigas, nosotras, vamos. Pero, ¿qué es eso? Que es de repente, de un año a otro, ha habido una diferencia, cariño, impresionante. Sí, sí, pero bueno, yo insisto, ¿eh? El año pasado no había tanta manipulación informativa. Este año volvemos a estar con manipulación informativa. Yo, de hecho, soy una persona que ya no veo las noticias. Me aburre, me aburre. No quiero saber lo que ocurre nada más que en mi alrededor. La gente que yo quiero y que amo. Y eso es lo único que me importa. El resto, pues mira, que hagan lo que les dé la gana. Porque, al fin y al cabo, nosotras solamente tenemos esta mano para votar. Y nuestro voto vale lo que vale. Punto. Es que, no, me has dejado muerta, pero muy bien, no, muy bien. Es verdad, es que ya una vez, una vez, a ver, yo estoy muy harta, estoy muy harta con la sociedad que estamos viviendo en estos momentos. Estoy muy, 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 muy cansada con la política que se está haciendo, Mora. Te hago muchos años con esta puta crisis. O sea, me parece ya, o sea, estáis estirando el chicle, por favor, ya vale, ya basta. Y mira, y te voy a decir más, y a lo mejor me mojo demasiado y digo cosas que no tengo que decir. Pero esta manipulación es una manipulación también económica. Porque se están aprovechando de esto y de los recursos que tenemos cada uno y una en nuestra casa. Porque en nuestra casa ya no entra el mismo sueldo que entraba antes. Entra el mismo sueldo que hace 15 años. Y estoy muy, muy, muy disgustada por eso. Porque la vida ha subido. Y ha subido muchísimo. Y los sueldos no han subido nada. O sea, la gente estamos mendigando nuestras propias carteras. ¿Vale? Nuestras propias carteras. Estamos mendigando, estamos contando los céntimos. ¿Vale? Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque, bueno, lo vemos en la calle y se ve todos los días. Hay gente en cada esquina pidiendo dinero. Hay gente tocando los timbres de los portales pidiendo dinero. Y esto ya no puede seguir así. Porque entonces realmente sí que va a ocurrir lo que está ocurriendo en otros países. ¿Vale? Y este es el problema mayor. Es los gobiernos que nos manipulan. Punto. Ya estoy harta. Lo tenía que decir. Pues me parece muy bien, cariño. Me parece muy bien. Es que ya el año pasado ya parecía que iba a mejorar. No me jodas. Estás estirando el chicle. Por favor, ya vale. Ya vale. ¿Cuánto más pensáis que la gente pueda aguantar esta situación? Pues sí, hija. A ver, mira, tú imagínate. Es que... Imagínate. Me parece, vamos. Que somos una ballerina, ¿vale? Una ballerina húmeda llena de agua. Y están ahí, riqui, riqui. Venga a apretar. Venga a apretar. Y venga a apretar. Y venga a apretar. ¿Qué queréis? Que el país salga a la calle y os diga lo mal que estáis haciendo vuestro trabajo. Porque este trabajo es vuestro. Sacar este país de la miseria. Este trabajo es vuestro. No nuestro. El nuestro es este. ¡Coño! Las travestis. Ser travestis. El nuestro es ser travestis. Hacer feliz a la gente. Ese es nuestro trabajo. Y vosotros también. Es el mismo trabajo. ¿Eh? Y no estáis haciendo el trabajo bien. Tenéis que hacer también feliz a la gente. Eso es. Ya está bien. Ya basta. Ya basta. Hombre. Ya basta de tanta crisis, tanta hipocresía. Ya está bien. Nos estáis apretando mucho las tuercas. Y yo no salgo de casa. Yo no salgo a tomar copas. Yo no salgo. No salgo. No tengo vida social. ¿Eh? Porque no me llega. Y ahí sí. A mí tampoco me llega. Es que es impresionante. Es que claro. Por favor, ya vale. Luego decís. Tenéis economía sumergida. Coño. Tu puta madre. ¿Y tú no tienes economía sumergida? La madre que os parió. Hijas de puta. Hay que tener vergüenza. No, no he dicho nada. Vergüenza. Hay que tener vergüenza. Un poco de vergüenza y de dignidad. Y eso os falta. Dignidad. Os falta. Continuamos con la actuación. Muchas gracias.